¿Cómo están los niveles de acceso al Internet en Paraguay? Esta semana la CEPAL, que es una de las divisiones de economía dentro de Naciones Unidas, dio a conocer a través de un departamento que ellos tienen que se llama el Observatorio Regional sobre Banda Ancha, sobre cómo están los países de América Latina en el tema de conexión a Internet y la calidad de la conexión al servicio de Internet. Internet, nosotros pusimos la mirada, obviamente, sobre cómo estamos nosotros, cómo está Paraguay. Y vamos a ver en el nivel de acceso, cómo nos encontramos en este momento. En el nivel de acceso, Paraguay se encuentra en el penúltimo lugar. Hay cuatro lugares diferenciados por colores y Paraguay está en el segundo peldaño más bajo. Estamos con un promedio de 15 a 45 hogares conectados por cada 100. Exactamente nuestro país en el año 2010 tenía aproximadamente unos 12 hogares conectados. Eso creció ahora un promedio de 27 hogares conectados. Estamos en ese segmento. ¿Cuál es el principal problema que tiene Paraguay justamente en este sentido? Es el nivel de costo que es todavía para los ciudadanos acceder al Internet. Paraguay tiene actualmente el segundo Internet más caro cuando hablamos de tarifa. Primero está Bolivia y luego ya viene Paraguay con una diferencia muy cercana entre el Internet más caro. Y encima es un Internet que no tiene muy buena calidad por los megas, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero siguiendo con el tema de accesibilidad, ¿cómo están nuestros vecinos? Nos dijimos que Paraguay tiene más o menos 27 hogares conectados por cada 100. Estamos hablando de banda ancha fija. Por ejemplo, tengo acá un dato. Dice Argentina y Brasil tienen un promedio de 45 a 56. Y Chile y Uruguay, que son los mejores en la región, tienen un promedio de más de 56 hogares por cada 100 conectados a un Internet banda ancha. Otro de los datos, vamos a ver cómo estamos justamente en el acceso por cada habitante. La banda ancha móvil, por ejemplo, podemos comentar que tenemos 39 personas conectadas a través de un celular o una tableta, que son algunos de los ejemplos que daba la Cepal. Eso nos ubica en qué posición en América Latina y nos ubica también en el penúltimo lugar. Es decir, hemos avanzado bastante y somos uno de los países que ha avanzado bastante en acceder a Internet. Pero ¿a qué Internet? A un Internet caro y a un Internet lento. Es la realidad que tenemos hoy día en Paraguay y por eso estos números que estamos comentando. La banda ancha fija, es decir, aquellos que tienen una conexión en la casa o en el trabajo, estamos hablando de por lo menos unas 4 personas por cada 100 habitantes, es lo que tenemos actualmente en Paraguay. En Paraguay se da una situación bastante particular, porque, por ejemplo, Paraguay ocupa el primer lugar después de Argentina como el país que más accede al Internet a través de los famosos paquetes reducidos de datos. Es decir, y eso seguramente te pasa a vos. Compras un dato que cuesta por lo menos 1.500 guaraníes o 2.000 guaraníes y te dura solamente por un día. En ese sentido, Paraguay está en el primer lugar. En segundo lugar está Argentina. Pero, como les habíamos dicho, ese costo de la tarifa es uno de los más altos en nuestro país. ¿Cómo estamos en velocidad? Vamos a ver este último indicador. En velocidad, por ejemplo, la banda ancha fija en Paraguay está en el penúltimo lugar. Nosotros tenemos un promedio de solamente 2 megabytes por segundo, lo que nos ubica solamente detrás de Venezuela, o sea, por delante, mejor dicho, de Venezuela, como el país que tiene una banda ancha fija más lenta. Es una situación realmente lamentable si es que pretendemos nosotros mejorar en este sentido en nuestro país. Y vamos a ver cómo estamos en la banda ancha móvil. Y ahí sí hubo un salto significativo y eso, según este estudio de CEPAL, muestra con la incorporación del famoso 4G. Ahí es donde Paraguay mejoró bastante porque estamos en primer lugar con un promedio de 6 megabytes por segundo en banda ancha móvil. Pero, el problema, como hace rato dijimos, es que también la banda ancha móvil tiene un acceso muy limitado todavía de gente. ¿Cuánta gente tiene el smartphone preparado para tener realmente el 4G? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, estos datos que da CEPAL nos muestran la realidad de nuestro acceso a Internet. El 0,5% de los usuarios en Paraguay acceden a una banda ancha similar o igual a 10 megas. Y un 0,2% de los usuarios en Paraguay acceden a una banda ancha que tenga más de 15 megas. Es decir, estamos hablando de que un grupo demasiado reducido de ciudadanos son los que tienen un Internet de calidad en nuestro país. Por último, les comentamos que este es el observatorio que tuvo un periodo de margen de estudio del año 2010 al 2015. Hay algunos datos que se incorporaron del 2016 y que desnudan el por qué nuestro país todavía está muy retrasado en el acceso a un Internet de calidad con respecto a los países de la región. Para Última Hora Digital, Samuel Acosta. ¡Suscríbete al canal!